Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de los regalitos de Yves Rocher, no de Yves Rocher, no, que digo de Sephora Con el calendario de adviento me regalaron unas cositas muestritas y unas cosas muy bonitas, muy detallitas A ver si queréis ver lo que me regalaron, vamos a ello Bueno, aquí tengo, mirad que bolsita más bonita me regalaron, es una bolsita de tela y está llenita, fijaos, está llenita Vamos a ver lo que me regalaron, porque de verdad, los regalitos han sido muy bonitos y muy buenos Deditos arriba a Yves Rocher, estoy obsesionada y rompiéndolo todo, estoy de verdad, lo llevo mal A Sephora, deditos arriba A ver que nos regalaron, nos regalaron un montón de cosas, o sea, estoy súper contenta Han tenido unos detalles muy bonitos y eso es bonito para una empresa que, bueno, compras más a gusto Oye, la verdad sea dicha, te gastas tu dinero, sí, pero estos regalitos, oye De Monocaloy, yo tengo uno que me salió en una revista No, me salió en un calendario de Adviento de Sephora Es que yo solo, el calendario de Sephora es el mío No me da nada Sephora, aparte de esto que le da a todo el mundo que haga su pedido A mí Sephora no me da nada Creo que ni me conocen, pero es igual Yo, es mi calendario fetiche Y luego, el de L'Oreal, que me gustó mucho también Que este año no lo he cogido, que lo he estado mirando, lo he bicheado Pero no lo he cogido porque tiene labiales y muchas cosas parecidas a las que ya tengo Entonces no Pero son los que más me gustan Pero a lo que vamos, a los regalitos Este es el aceite ¿Sí? Monocalor Tratamiento Tiene la cantidad de 10 mililitros Y es el tratamiento ¿Veis qué es el aceite? ¿Veis? Está lleno hasta aquí O sea que está súper lleno Tiene todos sus 10 mililitros Y esto es una locura para el pelo Me encanta, me encanta Luego, a mí es que de verdad Las Indies Invisible Bubble Elegantes Y es verdad, ¿eh? A mí me gustaron un montón Fijaos En dorado Y en negro Para utilizarlas para los días festivos Oye, de verdad No voy a abrirlas porque voy a romperlo Todo lo que estáis viendo por aquí Está en negro Y en dorado Un dorado así como viejo Me encantó De verdad que me encantaron Son Invisible Bubble No te rompen el pelo A mí me encantan Es que es el detalle El detalle es mucho Yo tengo que decir la verdad ¿A quién no le gusta que le regalen algo? Pues si te regalan el calendario Y encima te traen esto Que no son muestras Son tamaño viaje Y algunos son tamaños reales Que te da una alegría Oye, pues muy bien por séfora He de decirlo Briogeo Y ahora habrá alguien que dirá Pues es que ya se lo cobra Bueno, pero tú la ilusión Te la llevas tú O sea que para mí Deditos arriba Yo la ilusión me la llevé Briogeo Don de Spa Repair Es una mascarilla revitalizante En profundidad De 30 mililitros Y esto hay que ver si es Es para el cabello Es para el cabello Fijaos que tengo Un montón de mascarillas Y de cosas Fijaos Una barbaridad Encantadísima Luego De vela Color Motion 30 mililitros Esto es Una máscara restauradora Para el color Pues si tenemos el pelo Teñido 30 mililitros De vela También me encanta Esto Vamos Esto es ácido Y el uránico hidratante Hair Tratament Soin Capilar Es para el control Del frizz Y es un serum De la casa De Inkelish La marca 100 mililitros No me digáis vosotras Y vosotros Que esto no está bien Que no te lo alegra Al día Oye Te lo alegra Pero alegrando Voy a enseñaros Que yo ya lo vi Es que a mí me regalan esto Me muero Es que esto es precioso Mira Mirad No la he abierto Porque no la voy a utilizar ahora Y no la he abierto Pero no me digáis vosotras Y vosotros Que esto no está bien Hacéis el regalito Del calendario de Adviento Y le ponéis a la persona Las muestras A más a más Bueno muestras Esto no son muestras Nada más Esto es de tamaño viaje Porque a lo mejor Es más grande la mascarilla No lo sé Pero hay tamaño completo 30 mililitros Bueno y aunque sea En tamaño de viaje Yo que queréis que os diga Alegáis el día cualquiera Y la bolsita se reutiliza Vamos Que se reutiliza mucho Luego esto Que es De sol de janeiro Para el cabello Que hay una Una crema corporal De sol de janeiro Que es bastante cariña Pero que dicen Que va muy bien Este es Brazilian Glossy Es un aceite Para el frizz Y para nos dejará también Brillantito el pelo No veo la cantidad Que trae esto No sé Y a grosso modo Yo que sé No sé Os lo enseño Aquí Sol de janeiro Tenía ganas De probar algo De esta marca Mira Que ese era un más Un aceite más majo Bueno El colorcito Da hidratación Brillo En profundidad Y previene El frizz Pero no veo La cantidad Que lleva Pero bueno Es igual La cantidad Es pequeñito El botecito Pero oye Que esto te da Para mucho Que el aceite No te puedes poner mucho Y luego esto De Coco and Eve Like a Virgin Tiene Tiene 68 No 60 mililitros Y es un super Nourishing coconut A fit hair mask Que es una máscara capilar También Mirad si tengo cosas Para el cabello Vamos Que para probar Y para utilizar Durante tiempo Vale Te pones tu champú Luego te pones tu mascarilla Y esto ya Vale Mirad Esto es Canela en rama Vamos Canela en rama 60 mililitros Una barbaridad Y estos fueron Los regalitos Que me dieron Con el calendario Del viento De Sephora De verdad Que a mi Me alegaron el día A veces Con poquitas cosas Que a ellos No les cuesta Tampoco mucho Yo te lo digo Pues alegran El día A una persona Pero que ya veis Que si Te los gastas Pues ya ha sido un regalo Este es el regalo Ya os lo digo Por ahora Pero quería enseñarlo Antes que Este es mi regalo De navidad O sea Que ahora lo guardo Ya he guardado En mi calendario De Sephora Y esto también Lo guardo Porque esto es mi regalo De navidad Vale Yo ya os lo he enseñado Pero quería Enseñaroslo Si os ha gustado El vídeo Deditos arriba Si sois nuevos Y caéis en este canal Colín Pues suscribiros Que cuanto más seamos Más reiremos Si queréis compartirme En vuestras redes sociales Con vuestros amigos Compañeros Familia Con lo que queráis Pues oye Agradecida estaré Porque más crecerá el canal Pero sobre todo Sobre todo Gracias por verme Chao Mis preciosos Gracias por ver el video Gracias por ver el video